Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salad y esto no es paiparaviejas. Hoy te traigo una receta antigua que hacía mi madre muchísimo. Y yo hace mucho que no las hago, ¿eh? No tengo perdón. Porque todavía recuerdo aquel sabor tan, tan rico. Son ingredientes tan sencillos y es tan económica que es que merece la pena que veas esta receta. Te digo, tengo aquí 700 gramos de chuletas de aguja. Ya sabéis que estas no son caras. Hay veces que encuentro el kilo por 4 euros, 4 y pico, ¿vale? Depende. Y luego tengo por aquí una cabecita de ajo. Te enseño primero este ingrediente. Es el que voy a hacer. Yo voy a modernizarla un poquito. Lo primero porque se usa perejil fresco y yo no tengo. Voy a usar perejil de bote. No tengo perdón, ya lo sé. Pero es lo que hay. Y luego mi madre, el ajo, lo hacía muy, muy picadito. Yo voy a usar la picadora. Chica, ¿quién es que te diga que no lo vendan? Voy a pelarlo, la pongo en la picadora y continuamos. Hasta ahora todo va de rechupete. Es que te juro que me acuerdo del sabor. Y es que me muero de ganas de hacerla. Pues ya los tengo. Y enteros, menos un par de ellos que eran demasiado gordos y los he partido por la mitad. Así que los voy a triturar, no mucho tampoco, ¿eh? Menos de un minuto, ahora te lo cuento. Increíble, ¿eh? Seis segundos, seis golpes de turbo con la batidora. Mirad, es que están perfectos. Así es como los hacía mi madre. Picaditos, chiquititos. Pero es que, joder, qué paciencia, ¿no? Cuando lo he hecho en seis segundos, que es que te diga. En un bol ponemos dos huevos. Añadimos más o menos una cucharadita de las pequeñas de sal. La sal la vamos a añadir aquí para no añadir luego a las chuletas. Lo puedes hacer como quieras, ¿eh? Si quieres, cuando las tengas ya hechas, las chuletas añades la sal. Venga, voy a batirlo bien. Pues una vez batido, voy a añadir dos cucharaditas de perejil. Estas son muy chiquititas, ¿eh? Por eso he hecho dos. Tiene que llevar, mira, una pizquita más. Tiene que llevar bien de todo esto. Por eso también le he hecho una cabecita de ajos entera. Venga, damos así un meneíto. Vamos a añadir también todo el ajo. Vamos, no se queda ahí. No sabéis qué olor, ¿eh? Qué olor tan rico. Venga, ahora lo escurro yo bien. Vamos a darle otro meneíto rapidito. Pues ahora ya es cuestión de ir metiendo las chuletitas todas. Vamos haciendo así. Cogemos otra. Vamos untando bien. Y no os preocupéis porque el sabor lo van a coger todas las chuletas, ¿eh? Así. Con las manos vamos revolviendo. Vamos dándole así cañita brava. No te corten ni un pelo. Ahí, venga. Esta que se me queda así. Le damos otro meneo por aquí. Pues ya las tengo. Las he removido un par de veces, ¿vale? Durante las dos horas. Para que se untara bien por todas partes. Tengo aquí pan rallado. Qué bien hablo el argentino, chica. Qué bien se me da. Pan rallado un poquito. Y a mí me gusta, ya sabéis, este paso. Lo puedes hacer directamente e ir friéndolas. Pero a mí me encanta dejármelas todas bien rebozaditas. Así que ya vamos cogiendo la carne. Y la vamos empanando bien. Así. Por todas partes. Y lo dicho. Yo las voy a ir dejando en un platito. Ponemos una sartén bien de aceitito. Y cuando esté caliente, vamos friendo. He puesto primero fuego a tope. Como suelo hacer siempre. Y luego ya lo bajo a fuego medio alto. Queremos que queden crujientes por fuera. Pero que se nos hagan por dentro, ¿vale? Así que fuego medio alto. Mi vitro tiene un 12. Lo tengo puesto entre el 8,5 y el 9. Y así hasta que estén hechas a nuestro gustibiri. Es realmente espectacular. Cómo quedan, ¿eh? O sea, me muero de placer. Voy a retirar las que tengo aquí ya una. A ver si se han enfriado, ¿eh? Es que no me puedo aguantar. Son tan ricas. Es que me trae tantos recuerdos. Que de verdad, esta es gordita, ¿eh? Para que veamos cómo quedan por dentro. Es que el empanado lo que le hace es que las deja muy jugosas. Las deja muy, muy jugositas por dentro. Están perfectamente hechas. No he tardado nada quitando el tiempito de espera. Pero porque a mí me gusta. Y es que es ideal hacerlo, ¿eh? ¡Ajans! Madre mía. Y con la cucharadita de sal que he echado perfectas. Es que están, madre mía, qué ricas. En fin, hasta aquí la receta de la mía mamá de hoy. Y espero que te haya gustado. Canta conmigo. Suscríbete, dale a like, tócame la campañela, rarapapunch y ole. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Tienes que probarla. Es que no tiene nada que hacer y es maravillosa. Tienes que probarla. ¡Gracias!